Es un gusto volver a encontrarnos en una sesión más de Aprende en Casa 3. Yo soy el profesor Ricardo Ortiz y les mando un gran saludo a todas y todos los alumnos de primer año de secundaria. Así es, profesor. Hace tiempo que no lo veo. Yo soy el profesor Juan Carlos Alfonso Benses y esta sesión contaremos con la participación de algunas y algunos de nuestros alumnos, claro que de manera virtual, para seguir cuidándonos. Este día terminaremos con el aprendizaje esperado, identifica a la célula como la unidad estructural de los seres vivos. Con esta sesión titulada La Célula en Boca de Todos, esto con el propósito de reconocer a la célula como unidad de la vida. Les invitamos a estar atentos para comprobar y repasar los aprendizajes esperados. Recuerden tener a la mano sus materiales y tomar nota de aquellas situaciones o conceptos que consideren importantes en esta sesión. Y posteriormente, compartirlos con su profesora o profesor. Maestro Juan, el día de hoy es especial, porque nos acompañarán nuestras alumnas y alumnos que vaya que les extrañamos. Eso es lo mejor de esta sesión. Lo invito a ponernos cómodos y a prestar atención a lo que veremos hoy. Recordemos lo referente a los niveles de organización de los seres vivos. Lo recuerdo muy bien. Pero, ¿qué le parece si dejamos que algunas y algunos de nuestros alumnos nos compartan sus impresiones sobre el tema de esta sesión? Vayamos al video. Estamos muy contentas de compartir con ustedes algo de lo que hemos aprendido en este trimestre. Nosotras somos Jimena Pérez, María Fernanda Chacón y yo, Marla Ríos. Oigan, ¿a qué bueno me puedo imaginar que estemos formados por millones de células y que cada una de ellas esté viva? Pues, no te las tienes que imaginar. Solo basta con observar los cientos de fotos que se han tomado con ayuda del microscopio y están en tu libro de texto y en internet. Nuestras células se organizan en grupos que cumplen funciones específicas, como las neuronas de nuestro cerebro o los glóbulos rojos. En realidad, casi todas las células de nuestro cuerpo están organizadas formando tejidos, como el muscular o el nervioso. Bueno, con decirte que hasta la sangre es un tejido. Y esos tejidos también se organizan para formar órganos, como el corazón y el cerebro. Así es, la complejidad estructural va aumentando, como si estuviéramos construyendo un rompecabezas que a su vez forma parte de uno más grande. Puede que tengas razón, porque nuestros órganos están organizados en sistemas como el nervioso, el circulatorio o el óseo. Y al final, los sistemas trabajan entre ellos funcionando como aparatos. Claro, como cuando reparan un electrodoméstico. He visto cuando lo desherman en todos sus componentes hasta llegar a partes muy pequeñas. Cada tornillo cuenta. Creo que tienes un poco de razón. Sin embargo, los seres vivos somos mucho más complejos que una lavadora, ¿no creen? Es cierto. En el caso de los seres vivos, existe un mayor nivel de complejidad, pues nos nutrimos, respiramos y algún día nos vamos a reproducir. Pues, a mí me quedó clarísimo todo esto. Aunque debo confesarles que aquello de los organismos subcelulares no tanto. Por ejemplo, ¿cómo le hacen para poder sobrevivir sin sistemas ni aparatos? Fácil, compañera. Recuerda que cada célula está formada por estructuras llamadas organelos. Y gracias a estas, las células son capaces de realizar todas sus funciones vitales. Creo que se están olvidando que los organismos, ya sea que estén formados por una o muchas células, se agrupan en poblaciones. ¿No? A mí no se me olvidó. Las poblaciones son conjuntos de organismos de la misma especie que habitan en la misma región geográfica y al mismo tiempo. Como nosotros. Bueno, incluyendo a nuestras familias. A mí me quedó clara la explicación de los maestros. El siguiente nivel es la comunidad, que se conforma de diferentes poblaciones que interactúan en un área geográfica particular, como los ejemplos de depredación que nos dieron en varias sesiones. El siguiente nivel es el de los ecosistemas, donde la comunidad se relaciona con el ambiente. Es decir, los factores abióticos, como el agua y el aire. ¡Oh, cierto! Como dijo la maestra Ángeles, desde un charco hasta las grandes selvas. Y si juntamos todos los ecosistemas de la Tierra, tenemos la biosfera, que es el último nivel de organización de los seres vivos. Es todo por nuestra parte. Nos invitamos a seguir trabajando. Nos dio mucho gusto haber estado con ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Estoy muy contento de que nuestras alumnas demuestren su entusiasmo y el conocimiento que han construido. Y esta participación de Jimena, Marla y María lo confirma. Escuchando su participación, podemos concluir que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Y que estas células se pueden organizar hasta formar organismos pluricelulares, que pueden ir desde insectos pasando por pequeños vertebrados como los ratones y hasta los imponentes mamíferos marinos como las ballenas jorobadas. Y por supuesto que nosotros también entramos en esta categoría, ¿no compañero? Pero además, ¿ha visto cómo no perdieron detalle del nivel más complejo de organización de los seres vivos, que es la biosfera? Es increíble el simple hecho de pensar todo lo que ocurre dentro de nosotros. Saber que existen millones de células de las que dependemos para poder vivir. Para reafirmar que todos estamos formados por células, escuchemos al siguiente de nuestros alumnos. ¡Corre video! Hola, el propósito es identificar que todos los seres vivos estamos formados por células. Saludos a todos los compañeros de primer año que están en todo el país. Mi nombre es Josué Rodríguez Bazar. Yo les quiero comentar sobre algo que me pareció muy interesante en las clases de biología Aprende en Casa. Aprende que esté formada por células, al igual que todos los seres vivos. Por ejemplo, estos organismos se componen de los cinco reinos. Esta bacteria pertenece a la rinomonera y ella en su totalidad es una célula, por lo que se le recibe el nombre de unicelular. Esta alga roja está formada por muchas células y estos organismos reciben el nombre de pluricelulares. Este es un champiñón y pertenece al rino Fungi. También es pluricelular. La planta pertenece al rino Plantae y es pluricelular. Por último, nosotros, que somos parte del rino Animalia y también somos pluricelulares. Antes de despedirme, les quiero enseñar mi cuadrón de biología, donde apunto todo lo que he aprendido y lo comento con mi maestra. Este es mi abecedero biológico. Esto es todo. Adiós. Muy acertado el comentario que Josué realizó y sé que en casa comprenden que todos los seres vivos estamos formados por células y que pueden existir organismos unicelulares o pluricelulares. No podría estar más de acuerdo con usted. Y también fueron muy claros los ejemplos que nos mencionó y en casa espero que sigan reafirmando lo que se trabajó en las sesiones pasadas. Las células, como Josué mencionó, las encontramos en los organismos de todos los reinos y uno de ellos es el Plantae. Para recordar la relación de las células con los tejidos vegetales, escuchemos a nuestros siguientes alumnos. Vamos al video. Saludos, mis compañeros y yo les compartiremos parte de lo que hemos aprendido. Todos los seres vivos estamos formados por células, pero en el caso de las plantas se les llaman células vegetales, las cuales forman tejidos y estas células son de tipo eucarionte. El cuerpo de las plantas está formado por tres tipos de tejidos, el primero, el térmico, que es como si fuera la piel de nuestro cuerpo, pues cubre la superficie otorga una protección contra algodón y enfermedad. También forma una copa que se llama cutícula, la cual reduce la evaporación del agua. Esta cutícula solo se encuentra en hojas, ni en las raíces, pues en esta última es donde se absorbe el agua y los minerales que la planta necesita para usar. Trato que le demos a ver para cuidar nuestras células verdes. Mi nombre es Juan David Romero Velarde y yo les platicaré sobre el segundo tejido. El fundamental, lo recuerdo muy bien, porque en este se realiza la fotosíntesis de lo que tanto nos ha hablado los maestros y que es la clave para la alimentación de los organismos autótrofos. Entre estos tejidos encontramos el paréntesis de los órganos que podemos ver en las papas, semillas, frutas, raíces como la zanahoria o la jícama. El otro tejido es esclerenquima o célula de sustén. Estas dan un fortalecimiento al cuerpo de la planta. El esclerenquima es el principal componente con el que nos fabrica los muebles. Muy bien compañeros, yo me llamo Lenino Almedo Robles y les hablaré del tercer tejido, el vascular, que tiene una función similar a la de nuestras venas, pues transporta agua y nutrientes. Según mis apuntes, estos tejidos son el gilema, el cual aporta agua y minerales desde la raíz hasta la punta del árbol sin importar la altura. Gracias al fenómeno de la capilaridad, el floema transporta carbohidratos y otras moléculas orgánicas a todo el cuerpo de la planta. Esperamos les haya servido la información que recuperamos de nuestras sesiones de Aprenden Casa 2. Mis compañeros y yo les saludamos y deseamos buena salud. Hasta luego. Es muy importante identificar los tipos de tejidos de este reino, pues nos aportan varios beneficios, entre ellos el alimento y la materia prima para fabricar desde una silla hasta una casa. Bueno profesor, y aún así, se queda corto. Además de las células, de los organismos autótrofos, está la clave para la obtención de energía y del oxígeno, que es la fotosíntesis. Cada vez me agradan más esas células. Así es maestro, pero lo más importante es que nuestras alumnas y alumnos vayan construyendo su aprendizaje célula por célula, para que tengan un excelente tejido de conocimientos. Y organicen toda esta información en sistemas de ideas y aparatos, que forman individuos bien preparados. Pero no hemos terminado, profesor. Se va a impactar más cuando recuerde las diversas células que conforman nuestro cuerpo. Pero no le platico más. Mejor vamos a escucharlo con uno de los alumnos de la maestra Jocelyn Muñoz Suárez. La maestra nos comentó que a su alumno le encantó esta sesión y nos platicará un poco. ¡Corre video! Hola, me da mucho gusto platicarles sobre algo que me pareció muy interesante en la clase de Biología. Bueno, me presento. Mi nombre es Nancy Sugei. Bueno, les platico. En las clases de Aprende en Casa mencionaron que dentro de nuestro cuerpo existen muchas células, pero no todas son iguales. Depende de su tejido y su función. Además, reciben un nombre diferente. Le comenté esto a mi maestra Jocelyn y ella me habló de otras más que forman parte de nuestro cuerpo. Las que más me llamaron la atención son aquellas que forman parte de nuestra sangre y cumplen una función en específico. Les muestro. Estos son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y esas reciben un nombre diferente, como eritrocitos, leucocitos y trombocitos. También otras que me llamaron la atención son las neuronas, que son estas, que forman parte de nuestro sistema nervioso. Y ellas hacen que percibamos todo a través de nuestros cinco sentidos. Todo lo que está a nuestro alrededor. Y como se dieron cuenta, todas son diferentes. También nos enseñaron las células de la piel, músculos e inclusive de los huesos. Bueno, espero que les haya gustado mucho este tema. Estudienlo mucho. Y nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Tenía toda la razón, profesor. La alumna Nancy sabe mucho sobre el tema. Y nos ayudó a comprender que existen diversos tipos de células que forman nuestra estructura. Y que cada una de ellas es diferente en forma y función, ya que son especializadas. El saber que las células son fundamentales para la vida es algo que los alumnos aprendieron en estas sesiones. Es importante destacar el trabajo que siguen haciendo todas las maestras y maestros. Como la maestra Jocelyn Muñoz, pues al igual que nosotros, en todos los rincones de México, siguen haciendo una labor extraordinaria para que nuestras alumnas y alumnos sigan apoderándose de los aprendizajes. Y en esta sesión, que ha estado enriquecida por su presencia, no puede faltar la voz de un compañero docente. Escuchemos su valiosa aportación. Hola a todos. Soy la maestra Jocelyn Arelli Muñoz Sárez. Imparto la asignatura de Ciencias 1, Biología. Aprende en Casa ha sido una herramienta importante en el desarrollo de todos y cada uno de nuestros alumnos. Sobre todo para aquellos que no cuentan con las posibilidades de tener un dispositivo electrónico. En esta semana, por ejemplo, hemos aprendido que la célula es el elemento vivo de menor tamaño y se considera la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Por ejemplo, lo podemos encontrar en los cinco reinos, que son el protista, monera, animalia, plantae y fengi. ¿Sabías también que estas células las podemos encontrar en todo nuestro cuerpo? Pues así es, las células las tenemos en nuestra sangre, en nuestra piel, músculos e inclusive en nuestros cerebros. Este tema lo hemos aprendido y trabajado a la par con los profesores que imparten esta asignatura por medio de Aprende en Casa, utilizando el libro de texto, cuaderno y sobre todo diversas imágenes para que sea más ilustrativo para nuestros alumnos. Sigamos esforzándonos para el aprendizaje en México. Hasta pronto. Completamente de acuerdo con nuestra compañera. Además de hacer una síntesis precisa de los conceptos que estamos abordando en este cierre, me parece muy atinado su comentario. Pues seguiremos trabajando en equipo y empleando todas las herramientas que tengamos a la mano para que ustedes se apropien de los contenidos. Esta sesión está quedando genial, con la participación de las alumnas y alumnos que nos han compartido su trabajo y conocimientos. Pero nos falta algo muy importante. Permítame decirles que se trata de la conclusión de esta sesión. Y qué mejor que sean ellas y ellos quienes nos compartan esta misma. Vayamos a verlos. La conclusión de todo esto es conocer de qué están hechos los seres vivos. Desde la célula, que es la parte más pequeña que sabemos tiene vida. Puesto que cuenta con las características fundamentales. Estos son, se nutre, respira y se reproduce. Nos permite reconocer la existencia de organismos unicelulares, como las bacterias, que tienen una gran importancia para nuestra salud. Por otro lado, hay seres vivos que cuentan con apenas unos cientos de células y aún así siguen escapando al ojo humano. Es decir, son microscópicas. Y otros, como los grandes mamíferos marinos, que cuentan con cantidades realmente grandes de células, que forman tejidos, órganos, sistemas y aparatos. E dimos a detalle a lo largo de las sesiones de esta aprendizaje. Los niveles de organización de los seres vivos han sido divididos para su estudio, pues cada uno supone además de una complejidad estructural una gran cantidad de funciones, que es importante conocer para poder tomar decisiones en diversas áreas del conocimiento, como en el caso del cuidado de nuestra salud. Hoy en día tenemos conocimiento de cómo podemos combatir un gran número de enfermedades gracias a que sabemos cómo funcionan las células, las células, dado que esta es la unidad anatómica funcional de los seres vivos. La ciencia ha podido diseñar terapias y medicamentos a partir de su conocimiento y con ello mejorar la calidad de vida del hombre y evitar el deterioro de los ecosistemas. Hola, mi nombre es Romsi San Costa Herrera, los saludo desde mi casa. Y como conclusión podemos decir que las células es la parte fundamental de la vida, por lo tanto todos los seres vivos estamos conformados por ellas. Hasta la próxima, adiós. Completamente de acuerdo con ellos. Una conclusión completa y bien ilustrada. Abecedario biológico En este día descubriremos un nuevo concepto, pero antes recordemos aquellos que formaron parte del aprendizaje esperado. El primero que trabajaron fue organismos. El segundo, célula. Seguido de tejido vegetal. Y por último, tejido animal. Cada uno de ellos es de suma importancia, ya que permite ampliar nuestro vocabulario científico. Para descubrir el concepto del día de hoy, encuentren el concepto oculto en el siguiente párrafo sin sentido. La única pista que les daremos es la siguiente. Después de cada letra I, la letra del concepto encontrarán. El párrafo sin sentido que contiene el concepto es el siguiente. Observen con detenimiento esta frase sin sentido y escriban la letra siguiente a la letra I. Y así el concepto descubrirán. La frase dice, Mi ojo irá igual que mi amor inconsciente, iluso, sí o no. De verdad que no tiene sentido. Estamos seguros que encontrarán el concepto. Veamos cuál es. Organelo. Muy bien. Les invitamos a anexarlo a su obsedario biológico y así seguir incrementando su vocabulario científico. Llegó la hora de presentar el reto de esta sesión. Y consiste en... Espéreme profesor, el día de hoy fue de nuestras alumnas y alumnos y les corresponde lanzar el reto. Escuchemos cuál es. Este es el reto. Hola, mi nombre es Altair Ortiz González. Y el reto de hoy consiste en que investigues tres tipos de células que habitan en tu cuerpo y explica su función, ubicación y el nombre que recibe. Te muestro un ejemplo de un trabajo. Neuronas. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y al revistarse con otras células, ya sea nerviosas, glandulares o musculares. Estas transmiten unas señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. Los eritrocitos son los que contienen una proteína llamada hemoglobina que transportan oxígeno desde los pulmones a todas partes del cuerpo. Y por último están los osteocitos, que son las células maduras que conforman el hueso. Ahora les toca a ustedes. Estamos terminando la sesión del día de hoy, pero no sin antes agradecer a todas y todos nuestros alumnos que nos apoyaron y demostraron lo mucho que han aprendido. Muchas gracias y pronto nos volveremos a ver en otra sesión más de Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.